Las metaleras donde se vende lo robado, se llevan el bronce y lo cambian por Paco. Estamos en vivo y en directo en el lugar. Marco Bustamante, Marco. Mirá, les quiero mostrar algo. Vieron que hace un rato nada más pasó una mujer insultando. Bueno, ahí está siendo demorada por la policía de Ciudad de Buenos Aires. Sería bueno que esto pase sin la cámara, que vengan cuando está la cámara, ¿no? Dios mío, cuesta, sinceramente cuesta pensar que vos estás en un lugar como Constitución a 10 minutos de cualquier lado y estás en peligro constante acá. Acá tenés un peligro constante de que te roben, de que te golpeen, de cualquier cosa. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué dicen? Sí, yo digo lo mismo. Yo soy una vecina del lugar y también todos los días te encontrás con esta situación. Gente en situación de calle, el tema de las metaleras que vamos a... Ah, me dio el pie ideal porque la placa hablaba de metaleras y yo le estaba hablando de otra cosa. Compramos con lo que dice la placa. Nos vamos ahí y le vamos a mostrar en vivo las metaleras, lo prometido desde Auda. Nunca se dijo en televisión. Cuéntanos de las metaleras. Bueno, acá tenemos en un radio de 5 cuadros, un radio tenemos 19, 19. O sea, es incesante los carros que van, vienen, van. Y después de repente los chicos empiezan a pelearse, rompen vidrios, empiezan a dar con palos. Es muy común ver sangre tirada en cualquier vereda. Es un desastre. Si acá no ponemos orden, necesitamos orden urgente. Necesitamos que volver a ser un barrio. Un barrio que podamos sentirnos orgullosos de volver a casa. Pero hoy por hoy a mí me cuesta decir que vivo en Constitución. Es como vergonzoso decir que vives en Constitución. Lamentablemente, lógico. Usted dice que este lugar, por ejemplo, donde vamos a ir ahora, es un lugar complicado. Complicado, muy complicado. Muy complicado. Generalmente uno ya no puede recibir a nadie. ¿Quién le va a decir, bueno, vení a casa? No, no te van a venir, le da miedo. Ahí siguen gritando. Marco, mientras vos te acercás a una de las metaleras, Miguel tiene información. Ya estamos, ya estamos. Carlos, 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 vení porque estamos, vení porque estamos, vení porque estamos. Dale, dale, dale. A ver. Ahí estás. Tranquilo, 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 tranquilo. Mirá. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Claro. Claro, es un lugar... Mirá, si vos te fijás lo que es eso adentro, es un peligro. Porque esta cantidad de cartones y papeles en medio de una zona urbanizada, allá hay cinco en una misma cuadra. Y el riesgo que corres es que se produzca un incendio y vuela el barrio. Porque están en el medio, una está en un local debajo de un edificio. Ahora, vos fíjate algo, Carlos. Cuando en una cuadra te corren por la venta de droga, en la otra cuadra te corren por la venta ilegal de metales. Es así. Es tierra de nadie. Es tierra de nadie. Además lo estás viendo, lo ves en vivo. No es que te lo relatamos y que capaz que es nuestra locura. Es así. Esto vivimos constantemente. Los vecinos estamos abandonados. Sinceramente ya no sabemos qué hacer, porque además no nos podemos mudar. Encima nos usurpan el barrio y encima nos insultan ellos, porque nos están usurpando. Ahí no puede circular en la vereda. Podría haber un bar donde tomar un café. Podría haber algún tipo de cuestión cultural. No, está el barrio usurpado por este tipo de cuestiones. Ven, ilegal, porque la mayoría de estas metaleras no tienen las habilitaciones en regla. Una está habilitada como joyería. ¿A vos te parece que eso es una joyería? Por ejemplo. Mirá, ahí están los muchachos saludándonos. Nos quieren. Nos saludan, nos dicen cosas muy lindas. Agrediéndonos, agrediéndonos. Si es que nos usurpan el barrio, encima tenemos que soportar que nos agredan. Pronto nos van a echar. Lo único que falta es que nos saquen de nuestras casas y las tomen. Porque nadie está haciendo nada para protegernos. Bien, Marco, hay un mapa incluso. Marco, hay hasta un mapa. Un mapa de lo que es el mapa de las metaleras. Miguel, vos también tenés. Atrás mío, estamos viendo lo que es el mapa de las metaleras. Miguel, hay un mapa. Está todo concentrado en menos de 20 metros. Tenés como por lo menos 3 metaleras. Es una cosa de loco. Miguel, ¿qué es lo que estamos viendo? Este es un relevamiento que hicieron los vecinos. Y acá tenés entre, mirá, Avenida San Juan y 15 de noviembre. Todos estos lugares donde hay un relevamiento de los puntos en los que están las metaleras. Entre las calles Sainz Peña, San José, Santiago del Estero, Salta, Lima. Todos estos puntos son metaleras que han identificado los vecinos. Todos estos lugares. Sí. Y si te fijás en varios, hay muy cerca, en un radio, por ejemplo, de dos cuadras, tenés a cuatro metaleras que están trabajando y tenés el combo de lo que estaba pasando acá. Hay algunos que van a llevar cartones, pero también los vecinos denuncian que muchos roban en algunos lugares metales y van y los cambian ahí para vender drogas. Bien, Lucas, ¿qué pasa con las denuncias con respecto a esto? ¿Por qué hay denuncias? Recién lo decía uno de los vecinos. Bueno, denuncias hay. ¿Y qué pasa con esa denuncia, Marco? Lucas. Sí, ¿sabés que hay muchísimas denuncias con respecto a esto de la venta, hasta incluso compra ilegal? ¿Sabés por qué? Porque hay muchos porteros, ¿sí? De los porteros eléctricos de edificios que se lo terminan robando. ¿Para qué? Porque son de bronces. Entonces, después terminan vendiendo el bronce del portero electrónico de los edificios. Ahora, hay muchos cuando vos vas y le preguntás si lo compran, te dicen que sí, que ellos te lo compran como cobre o como bronce. Ahora, ¿vas con la cámara y qué te dicen las mismas personas que están comprando este bronce? Que ellos solo compran bronce puro y que un, lo que es un timbre de un edificio, un portero eléctrico, no te lo compran. Cosas que después vas sin la cámara y te lo terminan comprando. Por eso la gente está cansada y va a denunciar estas cosas. Y en ese lugar recién lo amenazaron a Marco. Marco, estás ahí, dale. Sí, sí, qué quiere decir, señor. Ah, lo que yo quería decir es que nosotros necesitamos, además de que la policía nos ayude cuando llamamos al 911, vienen, intervienen, pero se van y otra vez vuelve. Que las autoridades, que las autoridades tomen cartas en el asunto. Para eso nosotros impulsamos un proyecto de ley que se elevó a la legislatura, pero se niegan a tratarlo. Bueno, eso va a quedar en la... Te escucho César, Carlos, dale. Bien, César, gracias por atendernos. Hola. Ahí recién veíamos una metalera. Ustedes se tuvieron que ir porque los amenazaron. Todos los días te amenazan a vos, todos los días los amenazan a los vecinos para que no pasen por ese lugar. Esto es de todos los días, es el pan nuestro de cada día. Nosotros tenemos que convivir con esto. Estamos abandonados. Necesitamos que hagan algo por constitución. No basta de ser un... Tanto nos están estigmatizando a nosotros, al barro, a todos. Nuestra calidad de vida, un desastre. No tenemos ni calidad de vida. No tenemos ni vida. Y llegar a casa, sinceramente, ya es una tortura. Yo cuando ya paso San Juan y cruzo la autopista, ya digo, ya veo todo un desastre, todo sucio. Porque generalmente, además, cuando revuelven los tachos, lo tiran todo. Orinan en frente de casa, siempre está todo orinado. Sí. No tenés vida. ¿Y qué pasa con las denuncias que hacen? ¿Qué pasa con las denuncias que hacen? ¿Qué pasa? La verdad, no las sé, yo no las puedo seguir. Ellos se hacen denuncias, después, qué sé yo, lo que hacen, evidentemente no pasa nada. Por los resultados, no pasa nada. Por lo que estamos viendo, no pasa nada. Porque Constitución está cada vez peor, cada vez peor. Nosotros, sinceramente, ya no sabemos qué hacer. Si me dicen, bueno, ¿por qué no te mudás? No me puedo mudar. No puedo, porque ¿a quién le puedo vender? Acá no se puede vender nada. Acá lo puede vender, ni te lo toman en cuenta. Ponés el cartelito, al rato se te cagan de risa. Ahora, vos tenés ahí un cine, vos, por ejemplo, tenés un cine en ese lugar que no funciona como cine. Veíamos recién un allanamiento, sí, un operativo policial en vivo. No. ¿Qué funciona ahí? No, a mí, realmente, no me sorprende nada. Acá cualquier cosa puede funcionar para cualquier cosa. No tengo idea. Realmente, desde el cine, yo no tengo idea, no lo conozco ese lugar. Pero sé que acá podés hacer cualquier cosa. Podés ponerte a prender. Se ponen a prender fuego en plena vía pública. Los cables que sacan, roban, encuentran. Además, los cables, nadie tira cables. O sea, de algún lado los sacan. Se ponen a prender para sacar el cobre. Después se llenan de humo. Tenemos dos colegios, el Gutiérrez y la Providencia. Hay un pasaje que se llama Santa Teresa, lleno todo el tiempo haciendo fuego, haciendo fuego. Lo único, bueno, tenemos la Comisaría, la Primero C, que necesitamos que también le dé más recursos humanos. Como que le falta tanta dinámica, tenemos acá de problemas, tanta dinámica, que necesitamos más recursos humanos. Porque me dicen, no, pero si no, damos abasto para tanto. Claro, ahora, vos vivís ahí, vos vivís ahí, ¿sí? ¿Cómo es o cada cuánto ves un robo en ese lugar? Esto es constante. Acá todo es constante. Acá vos te descuidás y ya te... Descuidate un ratito y ya está. Así no necesitas estar mucho tiempo. Todo es así. Acá tenés que estar con cuatro ojos, mirando para atrás, para adelante, para todos lados. Constitución es invivible, invivible. Bien, bien, gracias. Ya volvemos ahí. Gracias por atendernos, gracias por estar. Marco, estamos en ese lugar, en Constitución. Todo comenzó con la imagen que estamos viendo en el medio. Una vecina filmó esto. Venta de droga en la puerta de un cine. Ya volvemos a ese lugar.